Hablando de los grandes, hay que hablar de Leo Messi, que tú sabes, la novela que empezamos esta semana, que estaba molesto con a Vidal, que es el secretario técnico del Barcelona, Piqué también está enojado con la dirigencia del Barcelona, ¿no? Pues ya resulta que ahora ya están tratando de juntar en la Juventus a Cristiano con Messi, o a Messi con Cristiano, yo lo veo imposible, porque es el equipo de Cristiano, no, Messi no va a opacar ahí a Cristi. Mira, los dos han dicho que sería interesante, que los dos se han ayudado mucho, que han sido muy buenos compitiendo, que son profesionales, que se admiran mucho, bla, 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 yo simplemente lo veo imposible, porque así como te dije ayer, lo de Messi con el Barcelona es un amor como un amor de familia, por todo lo que hicieron con él desde que era un niño que necesitaba su tratamiento, o sea, no se va a ir del Barcelona. Bueno, pero eso sí, ya está cansadón Messi de tanta cosa ahí rara fuera de la cancha.